Un mapa de sueños se construye con una cartulina, tablero o cualquier superficie en la que puedan escribir frases y pegar fotografías que representen los sueños que quieran cumplir en el año. Ten en cuenta cuáles son las áreas de tu vida, por ejemplo, tu área personal, tu área profesional, tu salud, tus finanzas, todo esto y qué es lo que quieres para cumplir este 2023 en cada una de las áreas. Una vez tengas el mapa con los recortes de imágenes y las frases hechas, lo ideal es ponerlo en un lugar que puedas ver en las mañanas para que esos objetivos los tengas presente siempre al iniciar el día. Pero recuerda que lo más importante de un mapa de sueños es la intención y el plan de acción que vas a hacer para que esto se pueda materializar porque los sueños sin un plan de acción es sólo un deseo. Así que ponle toda la intención de que todos tus sueños se van a cumplir y se van a hacer realidad. ¡Gracias! ¡Gracias!